Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy también tenemos otro video. En este video, les mostraré cómo pueden retirar dinero de Fidelity. Pero antes de eso, asegúrese de darle me gusta a nuestros videos, compartir nuestro canal y suscribirse si aún no lo ha hecho. Veamos nuestro video. Para eso, todo lo que tiene que hacer es, en primer lugar, acceder a su navegador y acceder a Fidelity.com e iniciar sesión con la información. Inmediatamente después de haberlo hecho, podrá ver este tipo de interfaz con la información de todas las cuentas. Si tiene varias cuentas, también tendrá todas estas cuentas. Luego, todo lo que tiene que hacer es tocar esta opción de transferencia que estará al lado de la opción de comercio en la parte superior. Al hacer eso, obtendrá este tipo de interfaz que le preguntará desde qué cuenta desea transferir dinero. Continúe, toque este ícono desplegable y ahora seleccione una cuenta en particular que le gustaría transferido de la que le gustaría retirar dinero. Una vez hecho esto, ahora tiene otro paso que es a donde se transferirá el dinero. Nuevamente, toque el ícono desplegable, elija una cuenta para usted. Ahora, ingresa los detalles de tu transferencia. Continúa, ingresa el monto que deseas retirar, también conocido como transferencia. Pulsa en Continuar en la parte inferior. Y justo aquí puedes ver que hay un último paso antes de enviar.